Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Auspician este programa. Ediciones Botella al Mar, más de 65 años editando poesía argentina. Doctor Luis Agote, 2280, séptimo piso, Buenos Aires. Telefax, 4803-8246. Ediciones Botella al Mar, arroba yahoo.com.ar. Facebook, Ediciones Botella al Mar. Espacio I, lugar cultural. Directora, licenciada Cristina García Oliver. Mansilla, 2982, planta baja, Buenos Aires. Telefax, 4962-9402. Lunes a viernes, de 14 a 21 horas. Espacio I, lc, arroba yahoo.com.ar. www.espacioi.com.ar. Galería Arenales, arenales, arenales 1925. Teléfono 4813-5550. Lunes a viernes, de 16 a 20 horas. www.galeriaarenales.com.ar. Galeriaarenales, arroba gmail.com. Facebook e Instagram. Espacios para exposiciones de artistas y profesores que organizen talleres, seminarios, clases, charlas, conferencias, workshops. Instituto IADES. Cursos secundarios en los turnos mañana y tarde y por la noche para adultos mayores de 16 años sin límite de edad. También, cursos de profesorado de lengua y literatura y analista de sistemas. 60 años avalando la trayectoria. Aranceles muy reducidos como fundación. Montevideo 467. Teléfono 4374-0573. Pinturería Artística Villalba. Materiales para dibujo técnico y publicitario. Artesanías y hobbies. Sarmiento 1185. Teléfono 4382-4305-8189. Facebook. Instagram. Artística Villalba arroba wallcinectis.com.ar Surbarán. Desde hace más de 30 años con el arte de los argentinos. La mayor colección de artistas en Cerrito 1522. Avenida Alvear 1658 y el Geratón de Pilar. Los grandes maestros los esperan con sus mejores obras. Facebook e Instagram. Informamos que el Instituto IADES de Montevideo 467 posee nivel secundario en los turnos mañana y tarde y por la noche para adultos mayores de 16 años sin límite de edad. También cursos de profesorado de lengua y literatura y analista de sistemas. 62 años avalan la trayectoria de más de 19.000 egresados. Lo reiteramos. Montevideo 467. Teléfono 4374-0573. Aprovecha las tasas preferenciales en plazo fijo que te ofrece Banco Ciudad. Constituilo por Home Banking en forma rápida, sencilla y segura. Consulta condiciones en bancocidad.com.ar Banco Ciudad. Pinceladas y otros condimentos. Con Estela Sidi. Desde 1999. Difundiendo las artes visuales. Jamás hay que dejar apagar el fuego de tu alma, sino avivarlo. Esto lo dijo Vincent Van Gogh. Estas pinceladas siguen grabadas, ya que Estela Sidi sigue de vacaciones en Canadá. Pero ya estará vivo el próximo sábado. Le damos la bienvenida a nuestro espacio virtual de cultura. Pueden enviarnos al WhatsApp al 1155-114370 o mensajitos a Estela Sidi en Facebook o en Twitter, arroba pinceladas cult. Y les mandamos muchos afectuosos abrazos. Ahora, escuchemos a Laura Fensilber. Bueno, acá ya pasó esta celebración, pero de cualquier manera es un camino recorrido interesante de destacar. ¿No es cierto, Laura? Así es, Estela. Y sí se celebra los 17 años de la creación del Museo Malva. Y hay que recordar también todo lo que se hizo en contra de que la gente del barrio se abrazó para impedir que se realizara. Sí, me acuerdo perfectamente. Son nada más que 17 años. Y se ha convertido en un museo emblemático, visitado por todos los extranjeros, los argentinos, la gente que viene del interior, etc. Por la calidad además de su colección extraordinaria, que consta de más de 600 obras, que no pueden ser exhibidas todo el tiempo. Que también han presentado obras de gran magnitud y de todo tipo y color, de todas nacionalidades. La verdad que es un placer estar siempre en el Malva. Sí, es verdad. Bueno, pero lo que hay que decir que en este momento, y bajo la dirección de Victoria Giraudo, jefa de curaduría del Malva, tuvo a su cargo la nueva, diría, el nuevo acercamiento a esta colección que acaba de finalizar la otra, que fue diseñada por Pérez Rubio y Andrea Junta. Cierta, claro. Giraudo trabajó con Constantini y también con Ricardo Esteves, que fue el gran, el que empujó a Constantini a comenzar a coleccionar obra de arte, ¿no es cierto?, a iniciar su colección. Bueno, ahora se presentan 230 obras de 200 artistas y creo que es como una vuelta al orden, para usar una palabra. Claro, porque era un poco difícil la otra lectura. Es decir, por más que se quiera hacer que las obras no tengan un orden ni una cronología, yo creo que un museo es importante por su labor pedagógica, didáctica, que tenga esta visión, digamos, didáctica para seguir un recorrido, sobre todo para todos aquellos que no están tan al tanto del desarrollo del arte latinoamericano, que por más que se diga que es una convención, porque los artistas latinoamericanos, si bien muchos vivieron en el extranjero o hicieron gran labor en el extranjero, bueno, tienen su idiosincrasia, ¿no es cierto? Por supuesto. Así que esta colección, bueno, vamos a ver, por supuesto, la famosa Abaporú, de 1928, de Tercira de Amaral, el autorretrato famoso de Frida Kahlo con Chango y Loro, de 1942, que él compró hace más de 20 años en el Sotheby's, el famoso baile de Tehuantepec de 1928, pero que Constantini adquirió en 2016. Sí. Y aunque no pertenezca a la colección permanente, y sí a la de Constantini, a la colección particular, la ha prestado para esta ocasión, ¿no? Bueno, en realidad yo creo que va a ser una mirada más ordenada, no porque esté en contra del anterior proyecto, pero era algo caótico. Entonces se va a volver a ver El pájaro amenazador, de Berni, Mercado Coya, que es un fresco, que sí. ¿Estas obras estaban guardadas o estaban mostradas de otra manera? Estaban mostradas algunas de otra manera, otras mezcladas con obras menores, diríamos. Claro, claro. Es como que se realza también su importancia, ¿no? Claro, siempre era un placer ir recorriendo todo ese orden que había y que lo iba llevando a uno a través de tiempos y momentos distintos y de distintos sismos, por más que ahora no se los considere, pero creo que vale la pena. Por ejemplo, está La mujer del suete rojo, una obra de Berni del 35, después obras de Cavalcanti, de Botero, se ven los Deira, Noé, de La Vega y Machó, que van a estar mostrados todos juntos. Claro, claro. Y lo mismo la obra de Le Parc. Sí, quizás la lectura anterior tenía que ver más con gente que está acostumbrada a ver el arte y, bueno, tiene otra mirada más contemporánea. Pero como vos decís, para aquel que no está en el tema, le resultaba muy difícil de poder verlo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que respetando, además, las personas que estuvieron a cargo de esta colección, de este nuevo abordaje, como Andrea Junto y Pérez Rubio, para uno también le resultaba más difícil. Pero es una nueva lectura y la verdad que es importante porque estas obras se pueden mirar como todas las obras emblemáticas del mundo, con otras miradas que permiten establecer conexiones entre las obras, los países, las regiones, los autores. O sea que va a ser mucho más identificatorio. Claro, estamos bien. Bueno, así que esto es un placer. Además, hay algo muy importante porque se encuentran las formas voladoras de Alicia Peñalba, que van a estar al extremo de una de las salas del primer piso. Así que realmente vale la pena esta nueva mirada en el Malva y celebramos y hemos acompañado en muchas oportunidades todas las exposiciones o la mayor parte de las exposiciones que han ayudado a acrecentar el enriquecimiento de nuestro conocimiento sobre el arte. Desde ya. Así que, bueno, felicitaciones al Malva. Es verdad. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Galería Imaginario Galería Imaginario Directora Laura Galimberti Su celular 156-788-6730 Y sus espacios están en Defensa 1179, local 6 en San Telmo y en el Hotel Regens Palace de Suipacha 964 Su sitio web www.imaginarioarte.com Su presencia en Facebook Dice que hay una convocatoria de sombreros intervenidos Escribirle a lauragalimberti.com Artística Villalba ofrece siempre nuevos productos Visitala en Sarmiento 1185 Y también está en Facebook y en Instagram Y hacen envíos al interior Y ahora vamos a escuchar a la licenciada Graciela Cartofel desde New York Bueno, como es habitual nuestro encuentro con la licenciada Graciela Cartofel nuestra crítica y mucho más porque gracias a ella hicimos un viaje encantador ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, me alegro Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos Sí Porque nosotras grabamos a las horas más insólitas Y como este programa se vuelve a escuchar por YouTube se vuelve a ver entonces está muy bien lo que vos decís Bueno, te escuchamos Hoy justamente vamos a hablar del tema de las artes y el bienestar Ajá Es una palabra que normalmente se relaciona con otras llamémosle disciplinas Sí En este caso me parece fundamental reconocer que las artes visuales y sus correlatos porque la música entra, pertenece, se relaciona, etc. Claro La arquitectura y demás tienen que ver con el bienestar pero nunca se usa esta palabra Sí Entonces, muchas veces se ha preguntado la gente si las artes pueden crear una revolución si pueden cambiar el mundo si pueden modificar políticamente se ha preguntado muchas cosas pero realmente se habla poco de esa relación de las artes visuales y el bienestar Sí La música sería la próxima disciplina que tocaría esto de manera positiva Claro En Escandinavia, en los cuatro países hay una relación importante con este tema para todo el año que viene Consiste en diversas exposiciones individuales algunas de grupos de artistas que sirven para destacar esto con la concentración en las ideas de dar, compartir, encuentros, ecología y hospitalidad Sí No se habla de esto en las artes visuales No se habla, no se hace, no se produce, no se acciona Me parece muy importante que pensemos en eso en este mundo golpeado Tal cual Así que también es interesante pensar que estos países, Escandinavia en general tienen un muy buen nivel de vida aunque tienen un altísimo nivel de suicidios Sí, es verdad Así que también tenemos que entender que cuanto más se busque comprometer al espectador en la revisión de estos elementos dar hospitalidad, humor, ecología reflexión acerca de la belleza y las emociones puede como dedicarse a involucrar a las artes en un rescate para el ser humano de facetas positivas Bueno, un buen aporte Es importante reflexionemos en los momentos más difíciles y cuando más, más hay que tener esto presente Bueno, muchas gracias Hasta la próxima Exponen en la caja de cristal del Banco Ciudad en Floril y Sarmiento Marcela Girotti y Lucía Pachenza En el Espacio de Arte del Banco Ciudad Esmeralda 666-660 se exponen obras de artistas históricos y contemporáneos También está la tienda online y exhibiciones en Esmeralda 660, planta baja y comprando los días jueves tienen un descuento del 20% con tarjeta del Banco Ciudad 6 cuotas fijas o 50 cuotas Noti Pinceladas En el Espacio y Lugar Cultural y expone Ana María Pérez Corrado Emociones en Colores Pinturas y Libro de Artista Donde queda el Espacio I Mansilla 2982, planta baja También les quiero contar que el Espacio de Arte Atelier Marisa Rosa y su Pinacoteca tiene taller el Taller de Teatro La Canchita a cargo de Manuela Méndez que es actriz y directora en Sargento Cabral 881, planta baja A El teléfono 43287410 Y el mail es lacanchita.manuela.mendez.com.ar Taller de la Ribera de Gabriela Chicola Enmarcado y restauración de las colecciones más importantes del país desde hace 35 años museos Casa Rosada Embajadas y colecciones privadas En el barrio de Cachacarita desde hace 12 años hay exposiciones charlas cursos de enmarcado dorado de la hoja y restauración de obras de arte Donde está este taller en Jorge Núbere Newbery 3727 de lunes a viernes de 14 a 20 horas y los sábados de 13 de 10 a 13 El teléfono 4553-4924 y el mail de la Ribera Club de Arte arroba gmail.com Gabriela Chicola te espera conoce un atractivo espacio de arte y en el espacio del Banco Ciudad entrevistamos a Dolores Claver que estará participando en la Bienal de Arte que se inaugurará el 10 de este mes el 10 de octubre a las 18 en el Centro Cultural Borges en el Centro Cultural Borges vamos ahora a escuchar lo que dijo Dolores Bueno, acá estamos charlando con Dolores Claver una artista muy especial que ama el color la naturaleza el dibujo bueno, el arte, ¿no? Hola Estela gracias por tus palabras buen día a todos Bueno contanos un poquito este plan que está por cumplirse porque vas a participar de la Bienal Internacional ahora dentro de poquito ¿no? estos días porque sí, perdón porque esta grabación va a salir el 6 de octubre y vos inaugurás el 10 exactamente es la inauguración en el Centro Cultural Borges y bueno voy a participar ahí en el espacio del Banco Ciudad sí así que nada muy contenta de haber sido seleccionada y de poder participar con mi arte ¿no? vas a llevar una obra grande supongo sí sí, voy a llevar una obra grande una muy especial para mí porque nada es muy sencilla es una obra que me gusta mucho así que muy contenta de estar participando en este encuentro tan interesante donde va a haber distintos artistas de otros países así que va a ser un muy lindo encuentro no, y además hay posibilidad de una selección de un premio o algo así ¿no? sí sí, la verdad que sí ¿cómo es? a ver, contanos bueno en realidad cada artista participa con una obra puede ser pintura escultura sí distintas disciplinas disciplinas y bueno va a haber un jurado que bueno va a seleccionar de acuerdo a distintas áreas bueno va a haber premiación distintos distintas como denominaciones así que sí, pero hay un premio de dinero importante que lo da el Banco Ciudad sí he entendido que sí pero bueno la verdad que bueno si eso viene obviamente no, por supuesto pero si no ya el hecho de participar para mí es muy porque se odia no, desde luego desde luego bueno, vamos a yo me acuerdo que hace unos meses te había entrevistado en otra radio justamente sobre sobre tu tu trabajo y y bueno sos una artista que como decía al principio que ama el color porque empezás digamos si te era nada pensado previamente ¿no? sí sí justamente mi proceso creativo nace de de nada de la tela en blanco y bueno voy trabajando con sí, el color predomina mucho en mis obras y bueno voy trabajando como con veladuras en capas y bueno la obra se va armando como todo un proceso pero sin sin una idea previa establecida digamos claro como como algo que que se va armando y bueno y me va direccionando para donde tengo que ir y bueno básicamente trato de disfrutar y bueno y conectarme así con la pintura y bueno y después me gusta mucho también pintar grafismos con con liners me gusta el dibujo cosa que un poco mezclo la pintura pero también sí justamente no y te decía me acordaba que habíamos hablado de que vos trabajas con acrílico y las capas que utilizas son tenues en realidad no son o empastadas o a veces sí sí algunas veces a ver contanos claro algunas veces trabajo con más cantidad de agua y un poco muchas veces me pregunta si son acuarelas porque tienen como esa esa cosa más transparente y acuarelable y bueno es muy interesante y también los colores que se van formando cuando uno va generando esas mismas capas y veladuras claro que está muy bueno y bueno y otras veces quizás sí cargo más de materia y también pegás papeles a veces sí trabajo sí también hago sí técnicas mixtas con materiales con papel con gesso y con espátula sí un poco hago como una combinación de distintos materiales y bueno ahí es una obra abstracta pero tiene grafismos así como vegetales vegetales yo me acuerdo que utilizas mucho hojas ¿no? sus nervaduras o sea una cosa muy sensible que vas armando dentro del color y también es así digamos lo que va surgiendo ¿no? sí eso también como que parte de partes la mancha y algo cuando yo incorporo el dibujo sí la naturaleza tiene como un aspecto así inspirador en mí y sale mucho eso los grafismos de hojas de flores de no sé de tarbaduras así que ¿vos vivís en algún lugar que tiene así plantas o algo así o es algo que tenés incorporado? yo lo traigo me gusta mucho disfruto mucho la naturaleza y no yo vivo aquí en la ciudad y todo pero sí soy muy amante de las plantas las flores me gusta mucho y sí siempre observo de hecho la primavera para mí es un mes precioso porque nada florecer y el color para mí es como me empuja mucho me llena de vitalidad como para pintar claro te inspira me inspira mucho totalmente y tu pintura me doy cuenta que prioriza mucho la belleza o sea ese amor por el color por lo como una especie agradecimiento por todo lo que te da la naturaleza bueno sí la verdad que sí mucha gente me dice como que es una pintura como alegre que tiene eso pero bueno sí yo creo que tiene que ver con eso y bueno tiene que ver también con una posición de la persona frente a la vida ¿no? sí también es cierto sí sí yo creo que sí que hay algo de la energía y de esto de disfrutar y de contemplar como la belleza que hay que hay muchísima y que bueno tratar de plasmarla en la tela en general tiene ese esa impronta sí sí aparte vos estás tenés un trabajo de relaciones con la gente sí sí yo trabajo contando en el área cultural y educativa sí bueno de AISA de la empresa que provee servicios de agua y saneamiento pero bueno hay todo un área cultural donde bueno buscamos difundir el valor y la importancia del agua y bueno trabajo mucho con la gente y hacemos también proyectos así de arte ciclos de arte y en el palacio de las aguas corrientes claro así que bueno desde ese lado también como trato de me gusta esto de combinar en el trabajo parte de lo que hago y lo que más me gusta hacer que es pintar así que toda esta visión del arte me encanta me encanta poder estar combinando estas dos cosas ¿no? desde ya bueno sí iremos a ver tu obra en la bienal no voy a estar para la inauguración justamente por eso estamos grabando el programa pero voy a ir a ver la muestra por supuesto y invitamos a todos los oyentes que vayan a ver esta muestra y que no se olviden de Dolores Claver que tiene toda la alegría para brindarles muchísimas gracias mi obra va a ser el misterio de la vida así que los espero para que vengan a contemplarla y bueno a darnos su devolución que siempre es tan importante el público por supuesto el público termina es como que la mirada del público concluye la obra así que claro que sí muy muy bien un placer esta charla igualmente la gracias hasta la próxima estamos acá en conexión abierta con pinceladas hasta las 17 horas podés mandarnos cualquier cualquier comunicación en twitter o en facebook o en los teléfonos 4300-9470 o al whatsapp 11-5511-4370 en nuestro espacio del arte de enseñar les informamos que el instituto IADES en el nivel secundario tiene abierta la inscripción para el 2019 no se queden no se queden sin vacante en primer año turnos mañana tarde y noche después faltarán IADES los espera en Montevideo 467 capital entre la valle y corrientes espacio de arte espacios de arte atelier marisa rosa y su pinacoteca taller de teatro la canchita cargo de manuela méndez actriz y directora en sargento cabral 881 planta baja 4328 7410 y el mail lacanchita arroba manuelamendez punto com punto ar mercado de arte subastas 30 años con el arte www.trastiendaplus.com la revista digital dirigida por Mario Gilardoni no te la pierdas artículos de gran interés el equilibrio del arma y del cuerpo es una obra de arte podemos intentarlo con la miopatía por medio de la doctora Nina Basileva sus teléfonos 4372 0 3 2 3 o 4 3 7 2 3 1 1 0 y hoy la doctora Nina nos acompaña en el programa un nuevo encuentro con la doctora Nina Basileva y supongo que estará preparada para la pregunta que le voy a hacer espero que si vos siempre vives con cada pregunta yo te pregunto lo siguiente dentro de las posibilidades que reúne la homeopatía porque un paciente tendría que elegir homeopatía para ciertas dolencias cuáles son los principales puntos favorables bueno es una pregunta más bien filosófica primero que nada el paciente elige que que le le más más importante es un psicosomatismo con sus dolencias no solamente físicas sino emocionales claro no tiene ninguna obligación elegir la homeopatía si no está no está en condiciones emocionales intelectuales y otras no no estamos de acuerdo es en el caso de tener las dos opciones y decir bueno por qué qué es cuáles son las ventajas primero que nada el paciente homeopático se ve por un médico clínico con especialización en homeopatía que ve el paciente integralmente es decir ve esa fase emocional ve clínicamente y es así que el médico homeopata generalmente obligatoriamente mejor dicho hace dos diagnósticos uno es de psicosomatismo uno es homeopático y el otro es clínico por lo tanto cuando pacientes vienen exclusivamente con síntomas clínicos sin saber de qué se trata y lo único es que sabe que medicamentos homeopáticos no tienen toxicidad por lo tanto no tiene cuestión adversa o reacciones adversas o no deseadas en el paciente es una visión parcial sobre el tratamiento homeopático entiendo el paciente que padece las cuestiones clínicas también padece cuestiones emocionales más allá sin traumas realmente psicológicamente muy importantes que homeópata debería ver no solamente como homeópata sino también indicar un tratamiento psicológico claro pero en general el paciente homeopático cuando consulta consulta por su estado emocional por su estado clínico permanente de enfermedades crónicas o funcionales es decir enfermedades provisorias la homeopatía puede cubrir estas estas patologías siempre y cuando no hay cambios severos anatómicos es decir una persona con deformación articular ni con homeopatía ni con homeopatía puede cubrir la dolencia claro ahí puede venir intervenir traumatólogos ahí puede intervenir neurólogos ahí puede sí claro y reumatólogos hay especialidades dedicadas pura y exclusivamente a estas dolencias sí ahora hay patologías metabólicas que el paciente puede obtener ciertos beneficios de coajudantes es decir cuando nosotros sabemos que un paciente con traumatismo tiene hematomas hay medicamentos homeopáticos que ayudan a disolver más rápido ese hematoma por ejemplo como árnica sí sí claro el paciente tiene un edema de algún órgano o edema de glótes más allá de corticoides muy frecuentemente homeópata indica un ápice sí sí es decir medicamentos homeopáticos pueden funcionar por su trofismo es decir sobre tal cual órgano y o su patología y a nivel puro exclusivamente psicosomático emocional perfecto está clarísimo algo más querías agregar en realidad cuando el paciente llega por primera vez sin saber se asombra un poco cuando empezamos preguntar los estados emocionales sí pero una vez experimentado la mejoría por la homeopatía no la deja nunca por supuesto estamos de acuerdo yo no la dejo nunca gracias hasta la próxima galería imaginario directora laura garimberti su celular 156-788-6733 sus espacios en defensa 1179 local 6 en san telmo y en el hotel regens palace en suipacha 964 su sitio web www imaginario arte punto com y en su presencia en facebook convoca a sombreros intervenidos para poder participar escribir a laura garimberti arroba gmail punto com taller de la ribera de gabriela chicola enmarcado y restauración de las colecciones más importantes del país desde hace más de 35 años museos casa rosada embajadas colecciones privadas donde está el taller de la ribera en jorge newberry 3727 lunes de lunes a viernes puedes encontrar puedes comunicarte de 14 a 20 y los sábados de 10 a 13 el teléfono 45534924 el mail de la ribera club de arte arroba gmail punto com acordate gabriela chicola te espera conoce un atractivo espacio de arte y en nuestro espacio del arte de enseñar les informamos que el instituto Iades en el nivel secundario tiene aberta la inscripción para el 2019 no se queden sin vacantes turnos mañana tarde y noche el Iades los espera en montevideo 467 capital está en montevideo entre la valle y corrientes y ahora Ignacio Gutiérrez Aldívar tiene algo para decirnos también tenemos una muestra muy interesante de alguien que a vos te gusta mucho en colección albeard de sur lugarán bueno la reina del color claro es mi pierre bonard mi henri matiz la verdad que graciela genovés también luego de 25 años te diría que es una de las que más ha evolucionado ella es una chica de la plata la reconocí en una circunstancia muy divertida en el centro cultural recoleta conocí su obra no la conocía ella vi su obra me deslumbró y justo yo estaba haciendo en televisión el arte de los argentinos así que paré ahí las cámaras y dije bueno háganme esto e hice una nota sin conocerla y sin hablar con ella es notable muy divertido a las tres semanas cuando salió la nota al día siguiente me llama alguien llorando y era ella pero por supuesto ni se lo imaginaba me encantó viste esas cosas que o decís bueno y por qué no le avisaste por qué nadie porque creo que el efecto sorpresa es algo muy lindo en la vida no no desde luego además es una mujer muy preparada tiene una sólida cultura artística lo cual vos sabés muy bien que es una apoyatura muy importante para el que hace obra y es muy docente exacto y después está la interna que no se conoce si permanentemente yo le mando material que veo lindo en internet y permanentemente ella me manda material lindo que hay en internet es como que los dos nos vamos enriqueciendo juntos que bueno que bueno que bueno que bueno que haya esta relación además bueno eso te digo que con los artistas de surbarán lo tenemos muy muy asumido hay algunos que no por ejemplo Bertani es un caso curioso Bertani no quiere saber nada de lo que se hace es como que viste quiere estar aislado del mundanal ruido ya lo dijo a él le gusta estar encerrado en su exacto si que no salí tipo caracol es más para la radio que para internet y las artes visuales si 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 bueno no se como hicimos para que pudiera salir en video porque al final lo convencimos y mostramos el catálogo la verdad que es muy muy es muy profesional si tiene una capacidad de trabajo bárbara trabaja nada más que para dar le importa tres cominos lo que se ven de los artistas más exitosos si del arte argentino es verdad es verdad o sea que Ernesto tiene permanentemente un éxito extraordinario y en 25 años ha sido además un éxito muy parejo viste cosa que no es normal lo normal en 25 años es que tengas 7 años de vaca gorda y 7 años de vaca flaca claro él está tocado por la varita mágica realmente y además le gusta mostrar lo que hace viste lo que hizo en Intuzango tres muestras permanentes es cierto más gente ahora me dijo bueno vamos a hacer en Santa Fe ha hecho en Tandil me dice organiza lo que quieras en el interior que yo estoy siempre listo no claro es muy docente en el fondo aunque no de clases bueno no da clases porque lo único que nos faltaría que se dedique full time a hacer lo que hace que lo hace muy bien por supuesto y además pensá que con los años los artistas hacen menos cantidad de obras si Ernesto que era muy prolífico en los últimos años yo te diría que no hace más de 30 obras por año claro es una cada 12 días no seguro seguro está muy bien bueno y cerrando algo del mercado del arte mira yo creo que este último trimestre la venta en pesos va a ser la joya de la corona ah que bueno desgraciadamente las casas de subastas han tomado la decisión de vender en dólares porque sus consignantes quieren garantizarse lo que van a recibir pero yo creo que es una mala política yo creo que hay que vender en pesos e incluso tienen que conseguir financiación ya sea los bancos o autofinanciación porque hoy la financiación de los bancos es de más del 70% que es una tasa espantosa claro 5% anual y entonces bueno perder un poco del 30% promedio que ellos reciben bruto de comisión y dar aunque más no sea 3 cuotas porque con lo cual a la gente el poner los pesos pensar que hay un millón de argentinos que compran dólares todos los meses el promedio de lo que compran son 120 dólares 200 dólares bueno que envuelquen eso en vez de dólares en comprar arte ese es mi desafío y mi interés me parece muy bien vamos a ver si tengo razón o no el tiempo lo dirá el tiempo lo dirá bueno está muy bien te agradecemos muchísimo como siempre muy inteligente lo que nos contás un beso enorme hasta la próxima hasta luego adiós espectáculos con Ana Corbellini en pinceladas y otros condimentos bueno vamos a primero en este en este mini bloque vamos a recordar a un genio un gran un gran músico y gran actor también que fue Charles Nabor Charles Nabor trabajó con François Truffaut en la película Disparen sobre el pianista y además quien que no tenga más de 50 alguna vez no recuerda las canciones Venís y asintí o Yo te daré calor así que bueno y después Elvis Costello hizo hizo una una versión de la de G también escrita por Charles Nabor así que para Charles Nabor nuestro recuerdo y antes de comenzar con los estrenos voy a recomendar pero ampliamente que en el cine Cosmos en Corrientes 2046 está la quinta edición de cine polaco hay 12 films increíbles yo voy a recomendar dos que fui los que vi una que las dos están nominadas para el Oscar a Mejor Película Extranjera por su país la película polaca Cold War y la película que vamos a comentar después que se llama El Intérprete por favor no se lo pierdan www.vapcine.com y si no van directamente al cine Cosmos es una gran gran semana de cine polaco y recordar que en el Ville Caballito y Recoleta está el primer tour de cine francés 7 películas actuales de diferentes géneros pero eso ya lo habíamos hablado la semana pasada hubo respecto a los estrenos hubo 8 estrenos yo voy a hablar solamente de 3 hay uno que seguro que a Teresa le va a gustar bastante pero bueno vamos a hablar primero del más más importante que es la película El Intérprete de Martín Zulik con Yuri Menzel y Peter Simonovic la verdad que es una película que está estrenada en el último festival de cine de Berlín que es la película elegida por Eslovenia para ir al Oscar para competir que va a competirse con la película El Ángel que es la que manda a la Argentina y el intérprete narra el incómodo encuentro entre dos personajes antagónicos por un lado está el hijo de un matrimonio judío que murió que murió asesinado en la segunda guerra mundial en un campo de concentración y por el otro está el hijo de un despiadado oficial que fue el que mató a estas dos personas y entonces a maneras de Rodmovie el director entrelaza y hace que los personajes se vayan encontrando o desencontrando totalmente opuestos el judío y el alemán la verdad que mezcla con gran gran inteligencia el director la gravedad del asunto porque la verdad que ir a encontrarte con el hijo del que mató a tus padres y pero esa relación se mecha con cosas divertidas entonces la película es muchísimo más es una Rodmovie maravillosa muy muy interesante tiene otro altibajo pero la verdad que ese intérprete es una película muy pasable vamos a ponerle tres pinceladas y media y después a un día anterior que se en las elecciones en Brasil hay un documental que ganó que estuvo en el Berlín en la última Berlina y ganó el último feedback que dirigido por una mujer María Augusta Ramos que se llama El proceso historia de un golpe y lo que cuenta por supuesto con una clara postura política es el descarnado y injusto retrato que destituyó a la presidenta Vilma Rousset tiene es una película que tiene cuatro copias Balcosmos Bama Malva y Multiplex Belgrano y además es importante ver cómo los medios de comunicación hegemónicos pueden llegar a manejar una noticia la verdad que el proceso historia de un golpe es muy interesante dura dos horas así que agárrense tranquilita porque es una es todo todo documental al proceso le vamos a poner tres pinceladas y luego no me puedo olvidar de la película argentina importante de la semana que se llama El potro el mejor lo mejor del amor que está dirigido por Lorena Muñoz ustedes saben que Lorena Muñoz hace dos años dirigió la película Gilda y ahora toma el tema de Rodrigo y lo lleva al cine trabajan Florencia Piña Fernan Miraz Malena Sánchez Jimena Barón y el debutante Rodrigo Moreno que era un chico que no trabajaba que no trabaja en cines creo que es un albañil la verdad que instintivamente uno como crítica enseguida recuerda la película de Gilda primero porque los dos eran bailanteros los dos murieron de una manera trágica y además hay planos de la película que son parecidos y casi exactos a la película de Gilda creo que Gilda tenía la diferencia que tiene atrás el carisma de Natalia Obreiro pero acá eso falta y creo que además el personaje de Gilda era mucho más rico para contar y además esta película está contada desde un punto de vista que es el del hijo y el de la mamá del chiquito la madre de Rodrigo y los hermanos no tienen nada que ver por lo tanto hay momentos en que la película te muestra cosas tremendas de Rodrigo igual la película está bien hasta ayer Eva Primera en recaudaciones pero yo creo que le falta el carisma de un personaje más importante para los fanáticos del cuarteto van a estar chochos 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 porque todo el tiempo hay canciones de Rodrigo y para los fanáticos del potro también va a ser una película que va a dejar y va a ser historia porque además el chico que hace este Rodrigo Moreno es impecable así que el potro lo mejor del amor tres pinceladas y tengo que felicitar a Benjamín Naistat a Darío Grandinetti a Juan Sotero que en el festival de San Sebastián ganaron con la película rojo y los felicito por todo lo que dijeron de la cultura argentina así que para ellos tres muchas felicitaciones bueno nos escuchaste en conexión abierta punto com punto ar y te acompañamos con el programa 986 Ana Corbellini y Estela Sidi con Tere Mármol en los controles y mucho más gracias a todos nuestros queridos amigos por estar del otro lado y nos reencontramos el sábado que viene a las 4 de la tarde con Estela ya en el programa buena semana y no nos olviden y no nos olviden ្ Chau Auspiciaron este programa. Ediciones Botella al Mar. Más de 65 años editando poesía argentina. Doctor Luis Agote 2280, séptimo piso, Buenos Aires. Telefax 4803-8246. Ediciones Botella al Mar arroba yahu.com.ar Facebook. Ediciones Botella al Mar. Espacio I. Lugar cultural. Directora Licenciada Cristina García Oliver. Mansilla 2982, Planta Baja, Buenos Aires. Telefax 4962-9402. Lunes a viernes de 14 a 21 horas. Espacio ILC arroba yahu.com.ar www.espacioi.com.ar Galería Arenales. Arenales 1925. Teléfono 4813-5550. Lunes a viernes de 16 a 20 horas. www.galeriaarenales.com.ar Galeria Arenales arroba gmail.com Facebook e Instagram. Espacios para exposiciones de artistas y profesores que organizen talleres, seminarios, clases, charlas, conferencias, workshops. Instituto IADES. Cursos secundarios en los turnos mañana y tarde y por la noche para adultos mayores de 16 años sin límite de edad. También cursos de profesorado de lengua y literatura y analista de sistemas. 60 años avalando la trayectoria. Aranceles muy reducidos como fundación. Montevideo 467. Teléfono 4374-0573. Pinturería Artística Villalba. Materiales para dibujo técnico y publicitario. Artesanías y hobbies. Sarmiento 1185. Teléfono 4382-4305-8189. Facebook. Instagram. Artística Villalba arroba wallcinectis.com.ar Surbarán. Desde hace más de 30 años con el arte de los argentinos. La mayor colección de artistas en Cerrito 1522. Avenida Alvear 1658. Y el Geratón de Pilar. Los grandes maestros los esperan con sus mejores obras. Facebook e Instagram. Informamos que el Instituto IADES de Montevideo 467 posee nivel secundario en los turnos mañana y tarde y por la noche para adultos mayores de 16 años sin límite de edad. También cursos de profesorado de lengua y literatura y analista de sistemas. 62 años avalan la trayectoria de más de 19.000 egresados. Lo reiteramos. Montevideo 467. Teléfono 4374-0573. El Geratón de Pilar. El Geratón de Pilar. El Geratón de Pilar. El Geratón de Pilar. El Geratón de Pilar.